Ondersiege, una producción teatral de danza creada por el famoso maestro chino Yang Li Ping, se estrenó en el Lincoln Center de Nueva York, asombrando a miles de personas con su belleza y poder, demostrados a través de elementos culturales tradicionales chinos. Ondersiege es una fusión de danza contemporánea, artes marciales, música tradicional china, ópera de Beijing y arte de instalación. Presenta una batalla entre los ejércitos de los reinos Chu y Han en el año 202 a.C., ofreciendo una representación impresionante de un punto de inflexión en la historia china. Además de las excelentes coreografías y habilidades de baile, la producción ha sido ampliamente aclamada como un triunfo estético desde su debut en 2015 en China. Tim Jip, nacido en Hong Kong, quien ganó el premio de la Academia 2001 a la Mejor Dirección de Arte, con Crouching Tiger, Hidden Dragon, tomó la delantera en vestuario y diseños escénicos para el drama, Las miles de tijeras que cuelgan del techo, diseñadas por el artista chino-estadounidense Liu Bei Li, reflejan el peligro y la emboscada que enfrentan todos los personajes del drama, destacando la disputa entre los dos reinos en medio de una atmósfera escalofriante. El elenco recibió una gran ovación cuando Yang Li Ping, mente maestra detrás de la obra, apareció en el escenario durante la llamada de Telón, la cual duró casi 10 minutos con vítores sostenidos y apasionados. El espectáculo se presentará tres veces en el Lincoln Center hasta el próximo 10 de agosto. El debut en Estados Unidos fue el punto culminante del 53º Festival, mayormente Mozart, un evento anual de verano en el Lincoln Center que presenta docenas de conciertos, tramas de baile, óperas y películas. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.